Así estamos, pues, pero vamos con una noticia más alentadora en medio de toda esta ola de inseguridad. El viernes, en la madrugada, un motín promovido por dos presos muy cercanos al famosísimo cabecilla Caracol, Café y Bicho, dejó como saldo un reo muerto por quemaduras y 68 heridos. El motín era la antesala de un traslado que, contra toda objeción o motín, igual tuvo lugar. Café y Bicho fueron trasladados la madrugada del viernes al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco. Y Caracol ya está, en este momento, en Chayapalca, a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Traslados que fueron hechos de manera, por supuesto, impecable y cubiertos en exclusiva por Panorama. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Es Gerson Galvez Calle, alias Caracol, el hombre hoy por hoy más peligroso de nuestro país. Se dice que usted es la cabeza, es el cerebro de una banda criminal. Pásenle por un polígrafo. Barrio King, usted es la cabeza de Barrio King. Pásenle por un polígrafo y pregúntenme eso. Y terminamos conmigo. Y se van a dar cuenta de lo que han hecho conmigo. Sin un polígrafo, le estoy preguntando ahora. Soy inocente, soy inocente es lo que me acusan. Temido, peligroso, pero sobre todo sanguinario. Tráfico ilícito de drogas, extorsión, coacción, sicariato e innumerables homicidios pesan sobre este hombre, considerado por nuestras autoridades como el reo más peligroso de nuestro país. Como yo les digo, el día que pase mi polígrafo y llegue a la Comisión Interamericana, ahí van a ver que se equivocaron. ¿Y entonces por qué, digamos, viene usted desde el 2003 detenido en un penal primero en Sarita Colonia hasta el 2014 y hoy nuevamente? Porque dicen, hice, cometí algo que nunca en mi vida debía hacer. Y lo hice, pero cometí un delito y lo pagué. Pero eso no me hace a mí un delincuente. ¿Qué delito fue ese? Cometí un delito. Lo estoy reconociendo. Buenas noches. Gracias. Por años, la cárcel le sirvió como cuartel de operaciones. Se asegura que el penal Sarita Colonia fue para él la oficina perfecta. Llamadas, coordinaciones, extorsiones, directivas, decisiones, golpes, fueron coordinados desde su celda. Celda que hoy ha sido cambiada. Después de un día casi entero de viajes sin escalas, acabamos de llegar al penal de Chayapalca. Acá podemos encontrar el letrero INPE Chayapalca. Podemos ver a todo el personal aquí uniformado, recibiendo a la furgoneta. En esta furgoneta blanca se encuentra el reo Caracol. Desde hoy, él tendrá en este penal una celda desde donde cumplirá su condena. Lejos de los cómplices, lejos del personal de su organización criminal, Barrio King. ¿Es la primera vez que pisa Chayapalca? Sí. ¿Has estado en Sarita Colonia y ahora en Angó? Sí. Chayapalca es el penal al que ningún preso quiere llegar. Sus celdas son gélidas, no solo por las bajas y extremas temperaturas, sino también por el hostil entorno. La comunicación es restringida. El acceso, los caminos son limitados. Aquí no hay celdas de lujo. Atrás quedaron las comodidades. El reo no tiene acceso a corriente eléctrica. No hay enchufes. No hay señal telefónica. No existe medio que le permita mantener contacto con el exterior. Esta es una celda idéntica a la que va a estar Gerson Galvez. Esta es el cemento donde va el colchón. Él tiene no un colchón de espuma, sino tiene un colchón grueso de resortes. Y este es el lavadero. Y acá abajo tiene su baño. Es una celda de más o menos un metro y medio por metro y medio. Y el bazar solo en una habitación idéntica a esta. El INPE, sin embargo, no solo ha trasladado a Caracol a uno de los penales más extremos de nuestro país. Sus secuaces, los dos hombres que trabajaban desde Sarita Colón en la reorganización de Barrio King, también han sido llevados a un penal de máxima seguridad. A pesar de la resistencia y del motín que armaron al interior de su pabellón en el penal Sarita Colón. Mientras Gerson Galvez Calle está siendo trasladado al penal de Chayapalca, sus dos lugartenientes, sus dos manos derechas dentro del penal Sarita Colón serán trasladados desde la carceleta del Poder Judicial hasta Cerro de Pasco, hasta el penal de Cochamarca. ¿Cuándo nace su vínculo con Caracol? Conozco a ese señor. ¿No lo conoce? No. Por eso va acá, acá. ¿Por qué se dice que usted estaría integrando en la banda de Barrio King? Le voy a dejarlo, señor. Yo me llamo José Alejandro Angulo Casas. Alias Café. Yo no tengo alias. Mi mamá me crió a mí con José Alejandro Angulo Casas. ¿En el penal Sarita Colón? ¿No se le conoce? Sí, el policía me puso café. En el penal me dicen José. Por mi nombre. A mí nadie me dice café. Podemos anunciar que se ha desarticulado dentro de los penales de tanto Ancón 1 como Sarita Colón, la organización Barrio King. Todos los detalles de este operativo que dejarán aislamiento absoluto a los hombres más peligrosos de nuestro país, aquí en Panorama. ¿Usted no se considera el hombre más peligroso del país? No soy un delincuente. Viernes, 2.50 de la mañana. Penal, Sarita Colonia, del Callao. Información de inteligencia había reportado que la organización criminal Barrio King comenzaba nuevamente a articularse. Con ello, empezarían los asesinatos por encargo, la contratación de sicarios, el cobro de cupos, las extorsiones e incluso el transporte de droga por el puerto del Callao. El INPE debía tomar decisiones rápidas y eficaces. La primera medida fue sacar del penal Sarita Colonia a los dos lugartenientes de Caracol. La respuesta de los presos, sin embargo, llegó con un motín. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cien se acalpecharon liderados por dos miembros de la organización criminal Barrio Quinto. Uno de ellos es Romero Casas José Alejandro, o conocido también como Angulo Casas José Alejandro, alias Café. Y el segundo, Murga Constantino Luis Alberto, conocido como Luchito Obicho. Después de horas, se retomó el control del establecimiento y estos dos sujetos fueron trasladados a la carceleta del Poder Judicial. 12 horas después, se fue en busca del cabecilla. Caracol dejaría el penal de máxima seguridad de Ancón para ser trasladado a Chayapalca. Ahí viene. Es Gerson Galvez Calle, alias Caracol, el hombre hoy por hoy más peligroso de nuestro país. Sobre usted se dice que pesan delitos como la extorsión, el sicariato, el cobro de cupos en el primer puerto de nuestro país. Sí, se dice todo eso. De lo cual, usted sabe que no he tenido la oportunidad de defenderme, no he tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Bueno, lo que tiene que saber el país es que yo soy inocente de todo lo que me acusan. ¿Es inocente usted? Sí, de todo lo que me acusan. ¿Por qué entonces sobre usted pesa una condena de 35 años? 35 años, porque muchas veces, y si usted lee, y lo que aplicó Nueva York, no recorrando el año, muchas veces los jueces tienen derecho a confundirse, porque somos humanos. O sea, para usted los jueces se confundieron, por supuesto. Antes de cumplir los 15 años de condena en el penal Sarita Colonia, por los delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas, logró su excarcelación y se refugió en el extranjero. Fue Colombia el país donde fue detenido con droga en el 2016, lo que lo condujo nuevamente a prisión. A él se le atribuye el desborde delincuencial del Callao, la coacción, el cobro de cupos, las extorsiones, el sicariato y muertes por encargo. Su nombre siempre ha aparecido en los grandes casos policiales, como los de Yera Loro Pesa y Wilbur Castillo. El caso Wilbur Castillo. Wilbur Castillo, señorita, Wilbur Castillo antes que lo maten presentó en el Congreso que si lo mataban saquen eso a la luz. Pregúntale a la congresista, Rogelio Canche, y que saque a la luz lo que le entregó Wilbur Castillo. Usted, su gente, ¿qué tuvo que ver en ese caso? Gente no tengo, tengo familia. Se prende así la marcha, el traslado de Caracol hacia el penal de Chayapalca. Él está saliendo a las 3 de la mañana del penal Piedras Gordas, de este penal de máxima seguridad, rumbo a Puno, rumbo a las alturas de nuestro país. El traslado fue por tierra. Nadie, ni él mismo, sabía cuál era su paradero final. Después de un día casi entero de viajes sin escalas, acabamos de llegar al penal de Chayapalca. Acá podemos encontrar el letrero INPECHAYAPALCA. Podemos ver a todo el personal aquí uniformado, recibiendo a la furgoneta. En esta furgoneta blanca se encuentra el reo Caracol. Desde hoy, él tendrá en este penal una celda desde donde cumplirá su condena. Lejos de los cómplices, lejos del personal de su organización criminal, Barrio King. Usted no se considera el hombre más peligroso. Yo no soy un delincuente. Yo soy un hombre cordial, un hombre de bien. Y lo voy a demostrar, señorita. ¿Sí? Y si usted me busca con un polígrafo, yo encantado, yo la voy a recibir. ¿Están haciendo la revisión necesaria? ¿Por qué no hiciste mal el límite? ¿Por qué no me quedan de buena fe? ¿Ah? ¿Está otra parte? ¿Otra parte? ¿Ah? ¿Está otra parte? No, no. ¿Está otra parte? ¿Está otra parte? ¿Está otra parte? Un reloj Armani. Zapatillas, su último modelo. 290 soles y un anillo de oro era lo que llevaba Caracol. Algo que tengas el valor. ¿Este es mi madre medio regador? ¿Me puedo llevar conmigo? Por favor. A ver, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Tiene alguna inicial que le haga? Un cinturón de un dólar. ¿Sobre mis libros los paso conmigo o se queda? Si no, un alta, por favor. ¿Sí? Tengo como 100 papeles que para mí son importantes y van a quedar aquí, pero que queden alta. Por favor, ¿sí? Y también tengo papeles que tengo un libro que estoy haciendo, entonces también... ¿Estás escribiendo? Estoy quedando un libro. ¿Sobre? Cosas mías. ¿Ficción? No, sobre lo que le cuento, le cuento a usted. Yo no me voy a quedar aquí, señorita. ¿Sobre su realidad? Claro. Todo lo que le narro a usted lo voy a contar. Mi familia ha pedido a la Comisión Interamericana. Hemos pedido una medida cautelar amparándome en el artículo 25 del reglamento. Le estoy contando todo y si ellos me van a ayudar, de repente con una ONG para pasar el poder físico y todo esto. O sea, ¿está acudiendo a la Corte Interamericana? Claro, bajo el artículo 25. ¿Ya presentaron alguna documentación? Estamos haciendo eso. Mi hermana está viajando ya en estos meses. Todo momento clama inocencia. Haber sido un preso más en Sarita Colonia, cuando todos, en dicho penal, hablaban de su poderío. ¿Fue usted el hombre poderoso de Sarita Colonia? No. Y fue uno más, del montón. ¿No ejercía un poder de... ¿Qué es García? ¿García? No ejercía usted un poder ahí. Jamás. Jamás he tenido una sanción disciplinaria en Sarita. Igual en la base de Namá, igual en la... en Pirahorra. Digamos, se dice que en Sarita no había ninguna sanción disciplinaria porque era justamente usted quien manejaba el... Porque yo soy Correal, soy un caballero. A mí me queda claro aquí... Me queda claro dos cosas. Una, o que usted, como dice, está diciendo aquí la verdad, o que estamos hablando en base a un absoluto cinismo. A cinismo. No, yo soy político. No. Yo vivo tranquilo. ¿Vivo por ser político? Yo vivo tranquilo, señorita. Yo no estoy preocupado. Yo estoy tranquilo. Y yo espero solamente mi momento de llegar, donde tengo que llegar y defendernos. Es la primera vez que Gerson Galvez Calle, alias Caracol, habla con un medio de comunicación. A pesar que existen innumerables investigaciones policiales y fiscales que lo señalan como el criminal más peligroso de nuestro país, él asevera que todo se trata de un error. Lo que está haciendo el fiscal ahorita es arbitrario. Bueno, digamos entonces, ¿por qué existen personas que no solamente las autoridades o la policía los indican, sino que las familiares de ciertas víctimas fallecidas, por ejemplo, las de Wilbur Castillo, o sea, los indican a usted? Yo no sé cuando salía en Panorama, señores denunciándome que yo era un delincuente, y después cómo salieron esos señores matando a un individuo. Usted encáreme si una persona de bien habla en contra mía, pero no un delincuente. Que digamos están acá entre mafias, entre organizaciones. ¿Quién de bien? Ellos son mafias, porque lo han demostrado ya matando y la cámara lo grabó. Pero yo no. Yo no voy a pelear con una persona que sale y habla de mí, cosas negativas de mí. ¿Qué pasaría si me suelen? Porque yo creo, mi país está desahuciado, pero todavía hay gente bien. Hay gente que aplica la buena fe, porque tenemos que aplicar la buena fe nosotros. Más usted que es periodista, el periodista tiene que aplicar la buena fe. Porque usted es localizadora del país. Por el mismo hecho de ser periodistas, es que estando en la coyuntura periodística, es que salen muchos indicios que lo señalan a usted como un delincuente. Es un indicio, lo que dice la policía. ¿Usted sabe por qué la policía me ha hecho todo esto? ¿Ah? ¿Usted sabe por qué me lo ha hecho? Por una mujer. ¿Por qué mujer? Por una mujer me han hecho a mí todo esto. Porque yo en el año de mes estuve con una mujer que hoy en día está con un político. Y eso quiero que me lo pregunten en el polígrafo. Y él es el que me hizo que me persiguen y me hagan todo esto. ¿Qué político es eso? No lo voy a decir. No lo voy a decir. Entonces usted está trayendo colación a este tema. Yo estoy trayendo un polígrafo. Y el polígrafo no va a poder mentir, señorita. Su régimen penitenciario ya no será el mismo. Ya no tendrá libertades como las tuvo en Sarita Colonia. Ya no tendrá acceso a las comunicaciones ni a las visitas sin regulación. Hoy todo cambia para Caracol. La decisión de traerlo a Chayapalca reside en que su peligrosidad amerita mantenerlo bajo las máximas medidas de seguridad. Lejos de sus hombres de confianza. De los amigos y colaboradores que forjó durante años en el Callao. Dígame una cosa. Dentro de todo este tiempo incluso salieron audios. Ya mira, cauchista. ¿Tú cómo te llamas? Mira Martín. Ya mira Martín, escúchame. ¿Tú sabes que yo manejo toda la perla? Yo soy Caracol, ¿no? Sí. Yo siempre estoy usando todos mis expedientes porque los leo. Y conversaríamos con eso. Sería mejor, ¿no? Porque yo no sé si usted me habla. Entonces yo le digo que también no puedo atar gente porque en mi expediente no figura eso. Se siente seguro respecto a los delitos que se le imputan. Porque en los hechos, afirma, solo tiene dos. Únicamente dos denuncias que pesan sobre él. ¿Tiene contactos con jueces, fiscales y políticos? Yo no tengo, por eso que no tengo ni una investigación con ningún juez ni con ningún fiscal. Pero sin embargo su programa también lo dice. Es eso, es un psicosocial que han hecho conmigo. Porque como le digo, está basado en documentos de la policía, en investigaciones policiales. ¿Y por qué no tengo una investigación con un INPE? ¿Por qué no tengo una investigación con un juez? ¿Por qué no tengo una investigación con un fiscal si yo lo he corrompido? ¿Por qué no la tengo? Porque ustedes están basados en las falacias de la policía. Se dice que no hay denuncias porque la gente se muere de miedo de denuncias. Señorita, yo tengo, gracias a Dios, la intelectualidad aceptable para defenderme. La tengo. Mira, acá están los libros que él ha traído. Acá hay uno de Roberto Ampuero, detrás del muro. Y aquí hay uno de Vladimiro Montesinos. La operación militar Chavín de Huántar. Napoleón. Desgracia, de Coex. Aguas movidas, antología de poesía peruana. Andrés Guide, el inmoralista. Son una serie de libros que él tiene acá. Chayapalca es un penal ubicado en las alturas de la frontera entre Puno y Tacna, a más de 5.050 metros sobre el nivel del mar. Aquí las temperaturas son extremas. Pueden llegar incluso a 20 grados bajo cero. Tener contacto con el exterior será imposible. No tiene enchufes, lo que garantiza que no tendrá celular para comunicarse. Estas son las instalaciones del penal de Chayapalca. Para que no conozca la ruta y no pueda ubicarse es que le colocan ese trapo en la cara y no sepa exactamente dónde está. Y eso va a tener 30 días de aislamiento por haber ingresado a este penal. Y ahí se lo va a reubicar y se lo va a clasificar. ¿Y él va a tener un compañero de celdas o son celdas unitarios? No, son celdas unitarios. Tiene colchón, tiene los frasados, está ahí y lo que ha traído. Esa es lo que tiene, se responde a la interna. ¿Y los servicios higiénicos? ¿Cuál es su daño? ¿Tiene su daño? ¿Hay agua aquí? Sí hay agua, sí tiene. Y yo te llamaba, ¿qué sabía lo que me iba a hacer conmigo? Porque ya, o sea, ¿cómo le puedo decir? ¿Sabía que venía a Chayapalca? No, loca, pero, o sea, ¿qué hacen ustedes, con todo respeto, grabando que me están traiendo en Mechayapalca? ¿Qué hacen cuando hay cosas muy importantes en el país, no? Dentro del ámbito policial, ¿esto es un hecho importante? Es importante. ¿Usted cree que la policía, bueno, yo el único, con el que me está consombrido ahorita es con el ministro más sombrío, en el tema que ha hecho en los celulares. Ha aplicado la técnica perfecta para terminar con la delincuencia. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, me gusta mucho cómo está trabajando, pero el tema de Ollantumala, la policía señala que, claro, por supuesto, no utilizaron. A partir de hoy, Caracol pasará sus días de condena en el penal de Chayapalca, aislado completamente de todos sus cómplices y de la organización criminal Barrio Quil. Mientras Caracol ya está en Chayapalca, sus lugartenientes han sido trasladados de Sarita Colonia, donde se atrincheraron hasta Cerro de Pasco, en el penal de Cochamarca. Se dice que ustedes estarían reorganizando el barrio Quil. El falso todavía, señorita. ¿Cómo está? No, todavía no tenemos nada que ver. El único hecho que el señor haya vivido en el mismo pavillón que nosotros vivíamos, nada más. ¿Usted no es su lugarteniente? No. ¿No ha trabajado con él? No, estoy acá preso injustamente y a mí me tienen que botar a la calle. Dos veces me han sentenciado por el mismo delito. Yo me llamo José Alejandro Angulo Casas. ¿No le es café? Yo no tengo alias. Mi mamá me crió a mí con José Alejandro Angulo Casas. ¿Y en el penal Sarita Colonia? ¿No se le conoce como alias? Sí, me puso café. En el penal me dicen José. Por mi nombre. A mí nadie me dice café. ¿Estaba reorganizando Barrio Quil. No, es mentira. Si ahí no hay nada, no hay nada. Estamos incomunicados. No hay nada, aparte no hay nada. Son los dos hombres que están siendo trasladados en este momento al penal de Cochamarca. Para los tres, será imposible entablar comunicación, reorganizarse y continuar operando. Es imposible que en estas cárceles consigan celulares. De hacerlo, no tendrían lugar alguno donde cargarlos y no tendrían forma de comunicarse por los bloqueadores telefónicos instalados. Así se inicia la nueva vida penitenciaria de Caracol y sus secuaces. Bien, pese al motín, pese a todas las amenazas, el INPE junto con el Ministerio de Justicia, por supuesto, llevaron adelante el traslado a buena hora. Lo que pasa es que dos informes de inteligencia señalaban que la organización delictiva realmente peligrosa de Caracol, conocida como Barrio Quil, que entre otras cosas está en narcotráfico, extorsión, sicariato, pues estaba por reorganizarse. Es decir, a volver a hacer tela suya. Su permanencia en cualquier penal de Lima era considerada pues inmanejable y valga en verdad, se actuó con decisión. A buena hora.